Así es, ese sí, bueno, pues ya me encuentro con un talentosísimo y, bueno, triunfador amigo que en la música ha hecho cosas muy interesantes. Chicas, si están ustedes por ahí, vayan aprendiendo a la televisión, si están en el radio, búsquense un teléfono, pónganle en arriba corazones, porque está conmigo un galanazo, él es Emi. Jaime, ¿cómo estás, Emi? ¿Qué tal, Salvador? Bueno, feliz de estar nuevamente en el programa, así que siempre trayendo buenas noticias, así que muy, muy feliz. Pues nosotros encantados de que nos traigas buenas noticias, porque siempre preguntan por ti, las chicas, ya sabes, cómo se nos juntan aquí tus fans. Y pues un placer tenerte con nosotros, ¿nos vas a tener, qué, una presentación de disco por ahí, estamos? El sábado, sí, este sábado hacemos la presentación del disco que, bueno, yo traje de Argentina, y aparte con el agregado de que vamos a presentar el primer sencillo que grabamos aquí en Guadalajara, con videoclip en Tlaquepaque. Así que, bueno, que nos dio muchas satisfacciones y viene teniendo mucho éxito, así que vamos a presentar el disco, más el sencillo que grabamos aquí. Así que muy felices, así que vamos a estar el sábado 28 de septiembre en segundo piso, ahí en Pedro Moreno, Esquira, Escorza. Ahí vamos a estar con Full Band, vamos a estar compartiendo una noche de mucha música con un invitado que es Enrique H, también un amigo. Así que, bueno, vamos a estar disfrutando de una noche de muchísima música, ahí estamos viendo el clip. Estamos viendo un poquito las imágenes del clip, de este sencillo que estás presentándonos. Increíble, la verdad, Tlaquepaque es hermosísimo, digo, yo voy acá y siempre voy a ser feliz de disfrutar de Tlaquepaque. Qué bueno que escogiste estas locaciones. Apenas vi el lugar, me enamoré y dije, bueno, quiero hacer el video aquí, el video, la canción llamada Vamos a Bailar, así que vamos a estar disfrutando muchísimo, sí, claro, a pleno. Entonces, el próximo 28... Sábado 28 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, en segundo piso, Pedro Moreno, Esquira, Escorza, ahí vamos a estar con la banda completa. Perfecto. Siendo Emi y Jaime, tuve que hacer de canción el disco, más vamos a bailar. Los boletos los encontramos directamente ahí. Y los encuentran pre-venta a través de redes sociales o directamente ahí en boletería en segundo piso. Excelente, regálanos tus redes sociales nada más para que la gente esté enteradísima. Emi y Jaime oficial en Instagram, Emi y Jaime cantante en YouTube, Emi y Jaime en Facebook y Emi y Jaime en Twitter. Pues Emi y Jaime en todos lados, eso nos da muchísimo gusto. Vamos a escucharlo porque realmente tiene algo que vale mucho la pena escuchar. Gracias por estar con nosotros, hermano. Siempre. Y nosotros nos vamos a un corte general, regresamos. Gracias.